Gracias diputada secretaria, ingeniero William Conrado Alarcón, secretario de Obras Públicas del Estado, sea usted bienvenido a esta reunión. Saludo a mis compañeras diputadas, a la diputada Aurora Paul, a la diputada Cristina Torres, al diputado Pedro Pérez, a la diputada Iris Mora, al diputado Roberto Herales, al diputado Villatoro y a la diputada Erika Castillo, muchas gracias por estar aquí. A las personas que nos ven a través de los medios digitales y de las redes sociales, sean también bienvenidos a estar en esta reunión de manera digital y remota. La transparencia en la rendición de cuentas es un compromiso de todo servidor público. El Poder Legislativo y esta comisión estamos muy interesados en conocer los detalles que en el informe ejecutivo hacen referencia a las obras ejecutadas con recursos públicos. Estas obras integran el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Nosotros estamos conscientes que el año que se informó y del cual requerimos información no ha sido un año fácil ni para los gobiernos y tampoco para los ciudadanos. Y por eso estamos obligados nosotros a redoblar esfuerzos para cumplir con las metas trazadas para satisfacer las necesidades de la población a la que representamos. Como Congreso abierto nosotros nos permitimos hacer una invitación a los ciudadanos a través de nuestras redes sociales para que ahí nos hicieran ellos las preguntas en los temas que son de su interés. Esas mismas preguntas me permitiré leer para que usted, señor Secretario, pudiera respondernos al término de su comparecencia. Asimismo, invito a mis compañeras y compañeros diputados para que en caso de que exista alguna duda, alguna precisión o alguna aclaración, la pudiésemos hacer al término de esta comparecencia.